¡Buenos días, señoras y señores! ¡Triple Smoker para el equipo de Paper Rex! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señores y señores! ¿Qué tal están hoy? ¡Bien, bien, bien, bien! Me acabo de despertar, sí, señor. Gen.G contra PRX contra Paper Rex. Triple Smoker en el mapa de Breeze. Loquetes. Something como único duelista, Forsaken jugando Hardboard. ¡Loco, cabrones! So he can't bypass it, needs to break it. Munchkin has been given up already, right in front of him. TP de Monías al side. Hostia, balonazo de Monías, eh. Balonazo de mi colega Monías, eh. ¿Cómo es la composter? Rara. Rara, 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 rara. Rara. Hostia. ¡Oh! Hostia. Cuidado, Dexur. ¡Oh! Y de Fusan, loco. ¡Primera ronda para Gen.G! ¡Cuidado el texture, eh! Que se nos viene arriba contra Paper Rex, eh. Bueno, ahora pareces un Vladimir viendo a Pacific. ¡Holo! Mirad el muro que está metiendo Gen.G. No, no veo nada claro. Hostia, es lo de la… Lo de la… La ULLO se está viendo muchísimo en Pacific, brother. Vaya pedazo de ace, loco. Qué asco, bro. Vaya pedazo de ace, eh, Dexur. ¡Primera ace con Orlo de toda la WCT! El YOL lo están usando muchísimo, tío. Ya, ya, pero que tiene la ulti en la tercera. Sí, sí, sí. Porque están formando sorbes. Es un puto animal, eh. Allá va. ¡Uy! ¡Uy! Qué buen trade, cabrón. Buah, este partido tiene nivel, eh. No, no, este partido va a ser una bomba. Este partido tiene mucho nivel, eh. Está cayendo la leve Forsyker. No, no me lo puedo creer. Davai. Uno para uno, eh. Davai contra Meteor. ¡Ay! Meteor es Jet Player, que también juega a Cypher. ¡Ay! ¡Vale! ¡Eh! Bien, Davai. Davai, Davai. Buena balita, buena balita. Vale. ¡Dios! ¡Qué buena, cabrón! ¡Qué bien! Vaya cojones de acero tiene este pavo, ¿no? ¿Cómo va mi colega Karen, eh? ¡Puh! Vaya dos balones de Karen. Triple balón de Karen. Veo nivelazo, eh. Veo nivelazo hoy, eh. Veo posibles sorpresas de Genji a PRX, eh. Ahora con Moniette no tengo yo muy claro que vayan a dar el show como lo hacían con Jhin, eh. A ver, también te voy a decir, la compo es pa' dar de comer aparte, eh. La compo me la quiero meter por el culo, pero no sacarla, eh. Hostia, cabrón. ¿Qué buena Forsaken? Nah, ahí se atravesa el humo de Exxure, eh. No le tiene miedo a nada, eh. Es loco, eh. Pero es que siempre, en Pacific, siempre sale algún niño prodigio, tío. ¿Quién juega por Jhin? Moniette. Moniette juega por Jhin, porque Jhin está de servicio militar, chicos. 1-4, eh. No se pueden dejar humillar por Genji, eh. Allá va Somthing. ¿Vale? Mi tío, lo está haciendo de puta madre, eh. No se lo espera Somthing aquí, eh. ¡Oh! Qué bien. Se lo esperaba, se lo esperaba. Dos ultis en cinco rondas de mi primo Somthing iba perdiendo. ¡Oh! Está jodidísimo, eh. Está muy jodido, está muy jodido. Necesita que Davai haga algo ya. Uf, balón, eh. ¡Buf! ¡No! ¡Oh, y se vendió! ¡Cuidao! ¡Oh! Davai, 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 Davai. Buena ronda de Davai, eh. Están pushando a tubo ahora. Hostia, what the fuck. Se ha llevado el Moniet. Coma, toma el Moniet. Ah, mira, el One Way, tío, para el Operator, para que no pueda picar desde Broken Wall, loco. El Omen lo están usando para crear One Ways y para poder coger agresivo Backside y demás, ¿sabes? Vale, 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 vale. ¡No! ¡Ay, no, Forsaken! Es humano, es humano, es humano. Es humano. Muy bien cómo han limpiado medio. Con el cross con Davai. ¡Uf! ¡A través del humo! ¡Uy, qué bien lo está haciendo! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! Justo ha caído Flash, eh. No ha podido hacer nada. Se mete en el humo. ¡Ay, vaya pelotas, loco! ¡Vaya pelotas Meteor, cabrón! Es que hacen la entrada muy lento, tío. Descuadran mucho, loco. Pero es que tienen que jugar así, porque tienen un Yoru para entrar, o sea… Tío, ¿lleva tres ultis en ocho rondas? Es una locura, es una locura. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, mi madre! Se mete en el side, se mete en el side. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau, guau, guau! Es muy complicado cubrir el side contra el Yoru, loco. Es muy difícil. Te digo una cosa. Los Yorus que están saliendo en Breeze, en Pacific, se van a dar cuenta en Américas y Emea, tío, que es rarete. O sea, que es difícil cubrir, eh. Es muy jodido. Es muy jodido. Hostias, ultimate y viene con… Y viene con… Tiene que cambiar de arma, no me jodas. No, no, muy complicado, muy complicado. ¡Hostias! Muy complicado. ¡Oy, Karen! ¡Mira, mira, mira lo que te he dicho! ¡Mira lo que te he dicho, qué guarraga! Hostia, no se esperan a esto, no se esperan a esto, eh. ¡Ay, la madre de Dios! ¡Ay, no! Texture está frío ahora, eh. Lleva mucho sin matar. No se esperan aquí a Minefreak, eh. ¡Ay, ay, ay, la vain! Están a un pedo los dos, eh. Qué buena. ¡Ah, no se esperaba a Munchkin, eh! ¡No! Una polla. ¡Uy! ¿Le dio? Vale, que tomé poca vida. No, 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 no. Lo, 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 lo apuntó perfecto, eh, cabrón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Money, escena con Forsaken. Minefreak cubriendo el tubo. El TP que va a ir hacia B para apoyar a la Viper. Pero mira cómo están defendiendo B, eh. Es muro de retake. Tú, hay mil muros de retake, loco. Es una barbaridad, hermano. Ojo, ojo, eh. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, pero fue… ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Ah, buena bala, eh. ¡Hostia, Texture, cabrón! ¡Madre de Dios! Ojo, Jengi este año, eh. Es que tiene muy buen roster, tío. Meteor, Texture y Lakia son muy buenos. Karen, ojito, eh. Este partido ha ido volando, la verdad. La verdad que ha sido el más enchufado. Toma. Toma. El de Girona. No se espera de avallar a Texture aquí, eh. Está pegando un bordeo loco, eh. Va a dejar que plante a su compañero y él se va a quedar aquí en bridge. Y no sabe, no sabe. No sabe que está Texture arriba. Es ronda, es ronda gratis ya. ¿Se lo espera? ¿Se lo espera? ¡Uy! Lo vio, lo vio. ¿No lo vio? Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Lo vio, lo vio, lo vio. ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Oh! No me lo puedo creer, cabrón. Se lo esperaba de avall, eh. Mira a este, hostias. Tengo que le meten a bala loca, eh. Es verdad que con la flash del hombre es muy difícil coger a main, eh. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ai, Bo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Holo, holo, holo! ¿Qué? ¡Moniel, Moniel, Moniel! ¿Dónde vas? ¡Holo! Va, es muy difícil coger a main, eh. Con esta set-up, tío. De Harbour, Yoru y Omen, tío. Es muy difícil cogerlo rápido. Uy, esto. Uy, esto. O tienen que tirar Instamolly de Viper y aún así da igual, porque pueden hacer retake a main. ¡Uh! ¡He gets away, too! Va la flecha. Se cagó. Mira, el one way de main. ¡Ay, qué locura, tío! ¡Coger a main es una locura! ¡Coger a main es dificilísimo con la set-up esta de mierda, tío! ¡Uf! ¿Puede ser, bro? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es, tío? Meteor es main en Jett. Meteor es main en Jett. Cuidado de algo, eh. Cuidado de algo, eh. ¡Oh, cómo lo quea, cabrón! ¡Uy! ¡Sí! ¡No! ¡Cómo lo quea mi colega Something! Uh-oh. Le dio. Difícil, eh. Se ha de caído arriba, eh. No lo sabe. A siete de vida, bro. Ay, lo vio. ¡Buah! Madre de Dios, perra X, qué troleada. Sí. Uy, 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 uy. Loco, loco. Mira a Something, mira a Something. ¡No! Este chaval está mal del bolo. Something está mal del bolo. Pero mira qué guapo el mono, eh. Está guapísimo, está guapísimo. ¡Uy! ¡Sacó petróleo! Es que están enfermos de la cabeza, eh. Pone un wall que parece una serpiente y se meten dos taraos en el medio, tío. Bro, es muy difícil. Con todas las cosas que hacen en Pacific, es muy difícil aprenderse todo y saberse todo. O sea, te toca un equipo de Pacific y te vuelves loco, hermano. ¡Oh, no! El analista se vuelve loco, tío. ¡Oh! ¡Dabai, dabai, mi niño, dabai! ¡Ay! ¡Los fans de los men! ¡Ay, ay, ay! Me lo puedo creer, eh. Me niego, me niego, me niego. 14 de vida. Moniette, no puedes perder eso. Está 14 de vida en mi pana, eh. Venga, venga, venga. Desde Girona con amor. Se la va a hacer mi chaval. Se la va a hacer mi chaval, eh. No tienes los nuevos. Ojo, no puede ser. ¡Ay! ¡Oh, mi Dios, Moniette! ¡Oh, mi tiktoker! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, bro! ¡Oh! Ha sido por poco, eh. La cage de Meteor ha sido buena, eh. ¡Oh, hostia, Munchkin, cabrón! No, 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 no. Complicado, eh. ¡No, no, Forsaken! ¡No, la ganaron! La ganaron Yeñi. La ganó Yeñi, eh. Hostia, sí. One way. Hostia, one way desde Brock y Wall, cabrón. Ay, lo tiran mal. Se cayó, se cayó. No, 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 no. Perdieron, 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 perdieron. Perdieron, perdieron, perdieron. ¿Vamos? La flecha era buena, eh. Ay, se comió la flash. ¡Los Shockers de Mindfreak! ¡Uf! No me lo puedo creer. Menos mal. El águila, loco. Something el águila. La puta gárgola. No, una polla que se la lleva Lakia, eh. Me rayo, eh. Me niego, me niego, me niego. No tiene flashes. La puede hacer Lakia, eh. La puede hacer Lakia, eh. Mi colega de Nuturn la puede hacer, eh. Cuidado, eh. Leyenda, eh. Bueno, Mitos más bien. Pasó de leyenda a Mitos en un segundo. No puedo creer. Hostia. Uy, bien, 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 bien. Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¡Uy! Balonazo de Texture. ¡Qué buena ronda, Luke! Lo que acaba de hacer este hijo de puta. Jugar Omen en Breeze no tiene que ser fácil tampoco, eh. Jugar Omen en Breeze tiene que ser un mierdón que te cagas. Dios santo bendito. Fua, vaya mierda, tío. Y no tienen compra, tío. Llevan tres sheriffs, tío. Y dos bandas, loco. Esto es imprevisible. Es la primera vez que hacen eso, tío. Es GG, es GG, yo creo. Mira la cara de Forsaken. Es un poema, cabrón. Vale, bien, bien, bien. Se puede remar todavía, eh. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Si Davai hace esto, tío… Nada, es imposible. Ya veréis por qué. Mezclar bien. Nada, GG's. GG's, que le jugaba a Genji. Que bien jugaba, Genji. Que bien jugaba, Genji. Que bien jugaba, Genji. Hostias, no me imaginaba esto, eh. Te lo digo en serio, eh. No me lo imaginaba. Yo pensaba que iba a ser pase gratis, de RiverRex. Eh, compos, compos, compos. Moniet con Raze. Me representa mucho. Forsaken con Cypher. Forsaken con Cypher, loco. Vale, 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 vale. Comienza el game. 1-0 que va a Genji, eh. Tiene que ir a tercer mapa, eh. Sunset, tercer mapa. Hostia, mi puta madre. Cuidado, cuidado. Agresiva en B con la Sky. Qué meta es la Viper en este mapa. Es muy meta, tío. Hostia, hay cuatro pibes en CD de RiverRex, loco. Van B. Hacen retake, se cargan a Karen. Uy, qué bien. Con granadita. Abren, 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 eh. Vale, entran en B. Los B, ¿no? Los B con la cámara. Hostias, lo ha visto todo. Qué buena la cámara, tío. Sabe que están los cuatro dentro. Qué buena. Qué bien, qué buen retake, eh. Boa. Está siendo muy buen retake, eh. Porque los había visto todos, sabían dónde estaban todos colocados con la cámara. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Están jodidos, están jodidos. Están jodidos, están jodidos. Están jodidos. El ojo era muy bueno, también te digo. Cuidado, Moniette. No, no, Moniette no. El que gane este es el que clasifica al playoff directamente. Buah. Hostia, Genji muy serio, eh. Se va a guardar, se va a guardar. Pero se nota, se nota Jin, eh. Me da un poco de lástima porque se nota Jin, tío. No, 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 no No hemos visto muchos equipos de muchas regiones. La cámara es loca, ¿eh? Hostias, Meteor. Hostias. Hostia, Meteor, ¿eh? ¡Oh, viene este, bro! Es que en realidad el equipo de Jengi es muy bueno. Cogen a bastante lentos. Van a cogerle la ulti a Tex Sur y van a ejecutar con la ulti, seguramente. ¡Here comes the party! Hostias. Está loco. No, no, no. Está loco. No, no, no. Bueno, la ha quitado bastante vida, ¿eh? Lo va a curar Davai ahora. Joder. Con dónde está Tex Sur va a ser difícil el retake, ¿eh? Ay, no. El humo este es malísimo. El humo este es terrible, loco. Y aún así, Tex Sur va a hacerse la ronda, ¿eh? ¿O no? El humo este es malo. ¡Oh! Bien Davai, tío. Justo se fue el humo, loco. Justo se fue el humo, loco. Si le abren una vez… Split B, Split B. ¡Oh, qué pic de meteor, qué hijo de puta! ¡Oh! Además, ha cuadrado timing de abrir puerta a tal, no sé qué. Estaría un compañero diciendo algo… ¡Uy, uy, uy, uy! No pueden plantar, ¿eh? No pueden, no pueden… ¡Uh! Siguen hablando, siguen hablando de Moniette. Siguen hablando. ¿Es cierto que tú le enseñaste a jugar a Raze a Yin? Sí. Somos colegas. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Oh! Se giraron, tío. Las tigres es el mejor arma del juego. Tío, tienen… ¡Uh, qué buena! Tienen un playstyle muy CS, tío. De dejar siempre a un tío detrás, loco. Los de Gen.G. ¡Madre de Dios! ¡Qué buena doble, tío! ¡Madre de Dios, meteor! Van a romper la ulti. ¡Uf! ¿Qué hace? ¡Ay, ay, ay! ¡No pueden, no pueden, no pueden! ¡Se les ha complicado! ¡Ay, mi madre! ¡Qué buena doble, tío, loco! La va a ganar, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡What?! ¡Este pibe es Dios, cabrón! Creo que no. ¡Oh! ¿Se lo espera? ¡Qué bien! Y a Sonsit enchufándose, el bicho. ¡Oy! Bueno. ¡Hostia, cabrón! ¡Hostia, la reacción de Sonsit, eh! Hostia. ¡Uy, qué bien Forsaken! ¡Bien! No me toques los huevos. Solo quiero que haya Desider por ver qué sacan en Sunset estos siglos de Batasher. ¡Hostia, es 5-A, la pelas! ¡Ojo, la micro, eh! ¡Hostia! ¡Oy, oy, 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 la micro! ¡Oh, balón de Texture! Vaya retake de A, eh. El Meteor flip us, eh. Es que tienen a dos bestias, tío, en Gen.G, eh. El Texture y el Meteor son una locura, eh. Sí, es un equipo coreano. ¡Ay, mi madre, tío! Es full coreano, Gen.G. ¡Hostia! Doble salto de Classic, eh. ¿Cómo matas eso, bro? Dios mío. Muy bien. Uf, balonazo de Sonsit, eh. El ruso demonio, eh. ¡Ojo! ¡Mendira! ¡Uy, qué bien lo ha hecho! Pero, espera, ¿esa ese ángulo funciona para él? No. ¡Esta va a ser! ¡Ay, tenía la cabeza bloqueada, eh! ¡Faltó el click, loco! ¡Faltó el click! ¡Casi la da, eh! Casi la hace. Bro, que esa inclinación la han tenido al salir del humo, brother. ¡Hostia, Dios! ¡Qué barbaridad, cabrón! ¡Hostia! 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 Buena flash, eh. Muy buena flash, eh. Muy buena flash, eh. ¡No puedo creer! Tiene que cerrar aquí, per X, eh. Pelean a… Dejan al omen ahí arriba. Van a… Sí. Y… Y apoyan… Y apoyan C rápido y son 2-1-2. Es que no tienen nada para sacarle el perro, si acaso, de aquí arriba. La flash del omen también. Qué bien, qué buen TP. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué buena reacción de Karen, tío. Qué bien ha jugado Karen, tío. ¡Qué bien ha jugado Karen, loco! ¿Me quitan a Something ahí, loco? Que tiene una cabeza bloqueada. Claro, que… Sí, sí. Raro. ¡Hostia! Se puede acabar, eh. ¡Lakia! 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 Cuidado, queda Meteor, eh. ¿Qué ha dicho? Queda la bestia Meteor, eh. Queda la bestia Meteor, eh. Y el bicho… ¡Ay, lo veo, lo veo, lo veo! Ya lo saben, ya lo saben. Nos vamos al Sunset, chavales. ¡Bua! ¡Bua! ¡Jis, jis, jis, jis! ¡Estás sobrevalorado! ¡Sage! Sin duelista, bro. No, esta gente está malita en la cabeza, eh. Lo digo de verdad. Esta gente está malita en la cabeza. Kaio, Viper, Sage, Gekko y Omen. Y en Gen.G… Esta gente está malita. Omen, Cypher, Viper, Sky y Raze. Sage duelista de toda la vida. Rollo de Scream, eh. Sage en Market. Tiene muro y doble orbe, eh. Los 800 créditos a la Udilidl. Pero diré que en el Sunset, las Sage walls son bastante increíbles. Porque puedes entrar en unas buenas elevaciones… Le han colado a Market ya, eh. Sí, sí. Tiene muro, eh. ¿What? ¡Oy, oy, 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 oy! Está loco. ¡Oy, oy, 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 oy! Karen, Kevin, Karen, eh. Hostia, el muro de Viper, eh. ¡Qué por culo da, tú! No, estaba muy trocado. Estaba completamente fumado. ¿Detrás de animales? Saben que está 20 de vida. Saben que está muy bajito de vida. Muy bien. Smokearon Market y pusieron el Wall después y Davai pigueó por encima del Wall. Casi se lleva uno, eh. No es mala, eh. Eso lo tenían planeado, tío. Es agresividad de Pix, eso sí. Hostia. Qué locura, loco. Qué arma de mierda, cabrón. Qué locura, loco. Pacific es la única región que ha sabido aprovechar la Outlaw, eh. Qué buen colateral, tío. El muro de la Viper en A es God, cabrón. La verdad que es una guarrada, eh. ¡Oy, va! Me cago en la puta. Y encima, o sea, evita... Uy, 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 qué buena, qué buena, qué buena. No, 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 no. Espera a tu compañero. Qué... ¡Uy! No puedes fallar eso, niño. ¡Noooo! No puedes fallar eso después de lo que has hecho, tío. ¡No, no, no, loco! Nos hace gracia que se llame Karen. ¡Uy! ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Ay, mi madre! No, 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 no. ¡A cuchillo, a cuchillo, a cuchillo! ¡Ay! ¡Uy, se lo quita! ¡Se lo quitó! Te ríe, Monier, pero se está cagando en su puta madre. Toma. Mira eso, tío. No está mal. No está mal, no está mal. Sin más, loco. Hostia, la flash. Qué buena. La flash piñesa me ha molado, eh. Esto ya no. Esto ha sido raro, eh. Por parte de mi colega. Brother, por Seiken lleva 12 boniatos con la Outlaw. Mira, mira el push, bro. Mira el push. Oh. Muy buena. Muy buena, Monchkin. Hice mucho daño, eh. ¡Oye! ¡Anda, Luchino! Es TikToker. No, qué liada, cabrón. ¡Qué liada de pick, cabrón! Qué buena la texture, tío. Es lo que dices del wall, eh, otra vez, eh. Tienen colocado ese wall. No se lo acaba de creer... Hyperrex, también te digo. Hostia, Monier. Es muy bueno este pick. Muy bien, Davai. Davai, Davai. Vaya defensiva tienen montada de nada, eh. Mira, ahora han salido mirando a la caja. Oh. Eso cae detrás, ¿no? Ojo, retake, eh. Retake rápido, eh. El muro... Una leada histórica. Sí, una polla. Qué buena es something. Está enfermo, está enfermo. Qué buena es something. Qué buena es something. Qué grandes, tío. Qué buen retake, tío. El slow cerca de Elbow. La flash instantánea. Combinada con la flash del callo. Ayuda, Davai. Se muere. ¡Oh! ¡Oh! Balón de Monier. Subida a las cajas otra vez. Qué buena, Davai. Qué bien también, coño. Pero es un full 5-on-3 retake. Uh-oh. Ha escuchado a los dos. Ha escuchado a los dos. Muy bien. Buena reacción, tío. Ah, bueno, no se le ha dado ya. Wall. ¿Ves? Lo que hablábamos. Y puede plantar el Windman y para adelante. Tenía pinta de que este era el plan. Que plantase el Windman y punto. Esto te lo dije yo, eh. Que en Sunset el Windman… Pintaba guapo en B, eh. Que era planta gratis, eh. Lo que no había pensado con el rollo de la Sage, eh. Con el muro de la Sage tiene más sentido todavía, tío. Ya, hombre. Yo lo dije con Harbour. ¿Te acuerdas? Que dije Harbour, Harbour, Cúpula, Windman, tal. Pinta bien, eh. Oh. Muy bien, GG. Buah, es que la cometida está… Ay, que te comes el cable. Bueno, da igual. Oh, Davai, qué bien. Ah, mira. Eso tiene ya mucho sentido. Tío. Mira cómo coge en el side, loco. Es bárbaro, es bárbaro, es bárbaro. No puedes defender, eh. No, no, no. No te puedes poner en ningún lado, tío. Uh, lo, 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 lo. Lo que acabamos de ver. ¡Ah, de mierda, Davai! Qué buena, Davai, tío. El muro. El Windman. Si hay alguien close, se come la flash del callo. Te pede el omen. Slow backside. Molo a la derecha. Flash abierta hacia la derecha. Coge en backside. Y el pibe está ciego. No puede abrirse ni colocarse en backside porque hay molo. Y el molo abarca un huevo. Literal. No puede piquear desde backside porque hay a slow. Está completamente encerrado hacia la derecha, hacia Market. Y encima te puedes abrir por el wall hacia la derecha. No estás reducido al side nada más. Sí, sí, lo deja con gap. Eso es algo. Porque lo deja con gap. Está muy guapo el execute ese, eh. Qué buena flash. Es buena pop flash, loco. Ahí va. Uf. Balón de Meteor, eh. Activa la cage. Oh, net. Hay ulti de Gecko. Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Por qué estaba mirando al suelo? ¿Estaba buscando una referencia mainframe? Creo que Munchkin tiene media ronda aquí, eh. Texture solo tiene que esperar. Oish. Media ronda, media ronda tiene, eh. No le espera, no le espera. ¡Oh! En el último segundo se gira something. 2-1 para Vaperrex. 2-1 para Vaperrex, chat. Qué bien los chavales, qué bien los chavales. Han jugado muy bien los chavales de PRX. Pacific es la que más innova en composiciones, eh. Es la región que más innova en composiciones, eh.